Jesús Nunca dejarás De la muerte Señor Este corazón Corazoncito Nunca dejarás De la muerte Señor Tu me cuidas, tu me amas Como pobre dejarte Todo el tiempo te las pasas A mi lado eres fiel Tu me cuidas, tu me amas Como pobre dejarte Todo el tiempo te las pasas A mi lado eres fiel Porque tú fuiste mi escudo En tiempos de angustia Y en medio del dolor A causa de los desprecios Siempre estuviste allí Jesús Gracias Ya no viviré Ya no viviré Sufrendo más Si me ven llorar De gusto serán Solo es triste Yo vivía Pero ahí llegaste a mí Y supliste Todo lo que hacía falta De mi vida ¿Cómo podré yo pagarte Todo lo que deseé? Solo podré coronarte Con mis cantos Mi Señor Y a mis ojos no brotarán Lágrimas de amargura Porque mi Cristo ya derramó Alegría en mi corazón Y a mis ojos no brotarán Y a mis ojos no brotarán Lágrimas de amargura Porque mi Cristo ya derramó Alegría en mi corazón Así es ¡Vamos, amargura! ¡Vamos, amargura! ¡Y cómo no voy a adorarte! ¡Y cómo no voy a adorarte! ¡Si eres el motivo de mis cantos! ¡La razón de mi existir! ¡Vamos, hermana Mari Romero! A ver ¿Dónde están las mujeres? ¡A esa! ¡Y los balones! ¡Vamos a decirle bien fuerte! ¡Jesucristo! ¡Vive! 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 Y para Paula Morales Jams y Sánchez Recha Ramírez Morales El Chiñito Por Huacho ¡Viva! ¡Viva!